Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Esto parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vaso Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus ojos Tu herida no me abrió la piel Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tu vaso De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vaso Te felicito que vienes tu vaso Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien lo que te creó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tu vaso De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vaso De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vaso Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una empezamos la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Dime beba fecha y te pasa a buscar yo le llego a donde los demás Tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán De las copas al brindar pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otro por más que ellos traten Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo gemido Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale huecha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje Sin viajes de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa El sábado te trajo el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-SAI-B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en una Jugar al apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Quédate que la noche sin ti duele Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora para ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Deja que yo te coja y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de por lo malo te desplaza Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú estás linda con tu cuerpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que te Mami, where you look Mañana desayunamos frutti look Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entra en el cuarto pero no pagues la luz Yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo oscuro y sin DJ simulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Que rígalo Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin DJ simulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin DJ simulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Que rígalo Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Le ríe a Rondón La verdadera vuelta oíste baby Panamá I'm Puerto Rico Dímelo flow Stop that shit Oye baby Dile el noviecito tuyo Escaler de la verdadera vuelta Sí Por un aluguel Te lo quedé insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Y es complicado Lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Que me besaste Huyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste Huyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Que me cuide Y otra que se pareja a ti No quiero caer Como hice por ti Ojalá te enamore Lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No Éramos tres en una relación de dos Cuando te perdono No te perdono pide Le perdona a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo Ando manejando Por las calles Que me besaste Huyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Por las calles Por las calles Por el corazón Tell my mama That I'm moving down south Where the sun shines out And the girls get down Can't jerk up Cause it's way too loud Now crime's on the rise And a bullet is a crowd Been a real while Since I last seen a smile But at least the tweakers Look pretty happy While I think I really Miss a frostbite Wanna piss The farmer's tan Don't sound too shabby What am I seeing Man I cannot pretend Can I make this shit up No it's not in my head I can't hear a single word That you said Something's in the air And I think that it's dead Tell my mama that I'm moving down south Where the sun shines out And the girls get down Heading out down to the sunshine state Where the world makes jokes And the redneck state Well you can't say gay But I'll do it anyways Cause fuck you What am I seeing Man I cannot pretend Can I make this shit up No it's not in my head No it's not in my head No it's not in my head I can't hear a single word That you said I can't hear shit It's sharp is in the air And I think that it's dead Who the fuck is that smell? You just said that guy I can't hear a message But I can't hear a message Look at the time I can't hear a message And I can't hear a message But I can't hear a message How do you see How do you see Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.